Así es, vienen por ejemplo de Iturbide, de Tepaclaxco, hemos tenido alcance incluso de Chignahuapa, de personas que vienen a estudiar y a capacitarse a realizar un curso de formación continua para la vida y el trabajo. Pues ha habido una afluencia muy importante, ya que hemos realizado tres eventos en la cual se ha entregado certificación de secundaria, de preparatoria y diplomados. Actualmente los alumnos están realizando diplomados en el área de empleabilidad y emprendimiento de tu propio negocio, cursos en la cual donde se le otorga una beca del 100%. Estos chicos ahorita actualmente están cursando la mitad y pues van muy bien. Además, no nada más tenemos esa oportunidad de capacitarse, sino vienen también chicos de preparatoria, vienen de secundaria y vienen más que nada de formación continua para la vida y el trabajo para realizar un curso de forma gratuita. Así es, hemos tenido un poquito de éxito, más bien el éxito se ha alcanzado gracias a la gente que se ha acercado. Nada que invitamos a la comunidad en general, tiene alcance en todo el municipio, que se acerque a las instalaciones de la Presidencia Auxiliar de San Juan Claxco, su servidora María Isabel Farfán Corona las atiende con gusto y les da la información de lo que requieran estudiar, ya sea para capacitarse, para terminar su primaria, su secundaria o hacer una licenciatura. Estamos aquí a sus órdenes. ¡Gracias!